hey buenos días good morning gracias por estar ahí en sintonía en un videíto más mi nombre es Benny Cepeda el canal ahora tiene un nombre nuevo beat trucker como ustedes están viendo ahí y como dije en el vídeo anterior que subí ya ustedes saben gracias por estar ahí en este vídeo vamos a tratar un tema súper interesante sobre lo que la diferencia de lo que es trabajar en un Uber o cualquiera de las dos y lo que es trabajar de camionero así que voy a contar mi experiencia en Uber cómo fue y la experiencia aquí también un poquito para que ustedes tengan un contraste de cómo es el asunto ya ustedes saben sigan ahí dale miren ese desfile que tengo yo delante de mí ahí mire 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 ha hecho dónde van estamos aquí en un lavadero de camiones le vamos a dar un bañito a este señor ya que está bastante sucio bueno vamos al tema de una vez quise hacer este vídeo a ponerme aquí porque viene un camionero y no quiero que se me vaya adelante patatín patatán decía que quise hacer este videíto porque estábamos hablando que por cierto lo voy a volver a invitar vayan al canal de yo soy mister mister coach vayan a su canal y ahí estamos haciendo un en vivo todas las mañanas de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía donde se habla mucho tema que tienen que ver con la camionada y se aprende mucho información totalmente gratis pasen por ahí ahí estamos hablando un tema esta mañana precisamente hoy sobre ese asunto de vericosa que dejaste de trabajar en un y ahora el camionero etcétera y por eso quise hacer este vídeo para que hablar un poco más detallado del tema e en un verde y que por cierto todo lo que voy a decir a continuación en este vídeo es mi experiencia de uber pero en la ciudad de nueva york específicamente no en cuando no en todos los estados ya que en cada lugar cada ciudad las cosas cambian entonces todo lo que voy a decir repito es de la ciudad de nueva york entonces decía en un vídeo de cuatro años trabajando prácticamente tres años y medio cuatro años casi duré siete años taxiando y los últimos cuatro años fue en uber vamos a decirlo así o estuve en uber aunque como le voy a contar más adelante los primeros dos años dos años y medio más o menos de que yo me inscribí en uber no fui estable en uber yo estaba que tenía varias aplicaciones a la misma vez que si lee que si hubo que si una base regular hay clases que sí incluso poner a la otra que si haga por una compañía de transportación médica que hay en nueva york específicamente en el bronce entonces de esos cuatro años que yo estuve en uber solamente me fue bien en el último año y medio cuál que fue lo que yo empecé a ser diferente varias cosas lo primero es que yo trabajaba de taxista pero yo no tenía mentalidad de taxista yo no tenía mentalidad de taxista porque porque me refiero a que un taxista en nueva york ahora mismo tú eres taxista y tú te paren un semáforo en rojo y al lado tuyo se para un un taxista al lado tuyo y si te hace seña de que baja el cristal anótalo es 99 por ciento de probabilidad de que la pregunta va a ser la siguiente que cómo está la calle que cuánto te lleva y que si tú haces un beso lo que siento hacer list también entonces yo me quité esa mentalidad y empecé a trabajar de manera diferente en vez de pensar y salir a trabajar por una cantidad de dinero buscando x cantidad de dinero yo empecé a trabajar con un horario si yo me gustaba por ejemplo trabajar 10 horas si yo quería trabajar por ejemplo de 5 de la mañana a 3 de la tarde yo me enfocaba en el reloj o sea esperando a las 3 de la tarde para irme para mi casa donde quiera que yo estaba a las 3 de la tarde apagaba la aplicación y arrancaba para mi casa así era como yo trabajaba o sea yo no trabajaba pensando hoy ya llevo 100 o ya llevo uno y medio ya llevo 300 me voy para mi casa son las 11 de la mañana no 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 trabajaba mirando el reloj incluso en uber no sé hoy en día porque ya tengo más de un año y medio que no hago uber en la aplicación de uber incluso hay una opción para todo contar que tú no veas el dinero que vas haciendo durante el día incluso yo me enteraba cuánto dinero yo había hecho en la semana ustedes saben cuando cuando en ese tiempo yo tenía mi cuenta de banco con el banco chase cuando el banco chase los martes en la mañana que era cuando me pagaba no sé si paga así todavía me mandaba una notificación dentro de un depósito de equi cantidad ahí yo me enteraba cuánto yo había hecho la semana anterior porque no me gustaba ver el dinero a mí me gustaba era ver el horario sea cumplir un horario y para lo que se preguntan durante el último año y medio yo trabajaba solamente de lunes a viernes en uber 10 horas diario dase sin apagar la aplicación solamente pagaba la aplicación al momento que iba a almorzar y lo pagaban por 15 20 o 30 minutos para ver una pompa por ahí a la 11 12 de mediodía más o menos y para y después seguía no importa que no me caía llamada yo tuve un momento que dure una hora y media rodando tranquilo manhattan sin caerme media llamada pero me quedaba pero créeme que cuando me quedaba al final del día eso estaba recompensado entonces desde que yo empecé a trabajar de esa manera me empezó a ir excelentemente bien no no que estaba haciendo millonario pero me iba excelentemente bien entonces esa fue la manera que yo utilicé para mover para que me fuera bien no apagar y prender la aplicación antes yo tenía 34 aplicaciones como le dije y no me iba tan bien que como cuando empecé a trabajar solamente solamente haciendo la aplicación prendida solita solita entonces entonces ustedes se preguntarán como me hizo mano los una la pregunta entrevista que me hizo entonces si te estaba yendo bien en el taxi porque tú te metiste al camionero bueno me metí al camionero por la sencilla y simple razón de que no me gustaba estar trabajando en nueva york no me gustaba estar viviendo cerca de esa ciudad nunca me llamó la atención esa ciudad desde niño en el año o sea cuando tenía cuatro años de edad fue la primera vez que fui a esa ciudad y no me gustó desde niño y por tal razón fue que yo saqué mi licencia de camionero para así tener la oportunidad entonces de elegir entre tantos estados que tiene eeuu para vivir esa fue la razón por la cual yo saqué la civil no fue de que me estaba yendo mal que me estaba llevando aquí me trajo como se dice que el taxi me tenía mi loco no 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 incluso un amigo mío y yo que incluso ese amigo mío está trabajando aún en nueva york en uber yo siempre he dicho que él y yo somos los únicos dos taxistas de nueva york que nunca se quejó de uber ni de la ni de la ni siquiera de ti el sí y el sí para lo que no saben es la policía o la entidad mejor dicho que 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 controla los taxis en nueva york verdad es como la autoridad que vigila que las cosas están haciendo bien y a veces me paraban tacitas en la calle de que cuidado que tiene cita allí en la 115 y yo y yo decía y que yo no reconozco pasajeros la calle yo hago la cosa como tengo que hacerla y fue cuando mejor me fue cuando yo empecé a obedecer la ley de decir sí repito también eso fue otro factor que no lo dijo ahorita fue cuando me empezó a ir mejor en uber yo no me acuerdo la última vez incluso yo sí me acuerdo la última pasajera que yo cogí y se lo voy a contar como entretenimiento y como anécdota yo sí me acuerdo la última pasajera que fue una doñita que yo monté en la calle fuera de lo que es una llamada a través de una base o una plataforma como para lo que saben el alto manhattan hay una calle que se llama washington esa calle va desde las desde browell a 111 por ahí hasta allá arriba la 192 no me equivoco en esa calle no es una calle donde transcurren mucho vehículo o sea que mayormente el que sube para allá fue porque fue a buscar a alguien que pidió un taxi o que fue a llevar a alguien o que vive para allá eso no es una calle común como broadway san nicola que la gente cruza para llegar a otro lugar negativo es como una calle que está para allá atrás sola y más allá arriba donde sucedió lo que les voy a contar que fue más o menos la 190 y por washington allá arriba resulta ser que yo fui allá arriba a llevar un pasajero y yo veo una doñita que me hace seña con la mano que quería un taxi y digo yo tú sabes que yo la voy a montar a ella porque para acá arriba si ella nos llama a una base o pide un uber no va a venir nadie a buscarla porque por aquí no cruza nadie y yo la voy a llevar y la monté y en mi mente fue llevarla gratis donde sea que ya fuera y ella iba gracias a dios que iba cerca iba simplemente ahí a la 190 y Broadway más o menos para lo que saben saben y yo llevé a la doñita y con ella me dijo cuánto es mijo no no está bien eso va por la casa eso fue como decía así una bola yo simplemente no le cobré porque la tomé con una bola incluso me acuerdo entonces que esa fue la última pasajera que yo cogí en la calle fuera incluso ni le cobré entonces desde que yo empecé a trabajar así de esa manera fue cuando mejor me fue y decidí entonces pasar a sacar la licencia de camionero por esa razón porque quería irme de Nueva York quería irme de lo que es vivir en esa área en los últimos años aunque vivía en New Jersey pero tenía que cruzar entonces para Nueva York diario a trabajar yo estaba en lo mismo ok duermo más tranquilo tengo mi parqueo excelente en New Jersey sí pero tengo que cruzar por Nueva York entonces quería encontrar la manera de no tener que cruzar para Nueva York incluso como bono ya por último cuando saqué mi licencia de camionero empecé a trabajar en los puertos de New Jersey y tenía diariamente entonces que cruzar para Nueva York quizás no para Nueva York específicos pero para ir para conérico tener que cruzar por Nueva York entonces yo decía bueno acá yo estoy en lo mismo o sea cambié saqué mi licencia estoy trabajando en el puerto pero tengo que ir para Nueva York como quiera y yo lo que quería evitar era ir a Nueva York yo estaba loco porque conseguí un trabajito de camionero que no me tirara para Nueva York que me mantuviera entonces en New Jersey porque el lío mío siempre era evitar a Nueva York entonces incluso por eso dejé de trabajar en los puertos en esa ocasión y ya cuando volví otra vez ahora que donde estoy al trabajar de camionero otra vez ya fue en un estado lejos de Nueva York así que nada quería compartir mi experiencia de cómo yo logré que me fuera bien en Uber y esa fue la manera y esa es la diferencia en dinero ahora mismo hago lo mismo que hacía en Uber en Nueva York en dinero porque yo no soy dueño de camión simplemente soy chofer trabajo para otra persona como decirlo así estoy ganando lo mismo que ganaba en Nueva York en Uber pero pero en realidad estoy ganando más porque aquí pago menos renta tengo menos compromiso y al final si ganas lo mismo pero empiezas a gastar menos entonces estás ganando más así que nada gracias por estar ahí en sintonía en un video más de B-Trucker bendiciones para todo y como siempre me despido gracias y paz paz y gracia dale nos vemos en el video